Que va a salir en cada video de Yolo Aventuras, vamos a poner un código secreto y ustedes lo comentan aquí con su arroba de Instagram y los vamos a llamar. Si, van a tener la oportunidad de que los llamemos todos los días, entonces siempre tienen que estar pendientes ahí porque seguramente en algún día te vamos a llamar, te va a tocar a ti. Si no te toca hoy, te voy a sorprender. Te voy a sorprender. Ok, te va a mentir, te va a mentir, estoy un poco nervioso. No, no, tranquilo. Me pienso que tenía mucho tiempo que no jugaba en directo. Tranquilo que esas subidas de HUD en duelo de escuelas te van a servir en esta partida.